¡Suscríbete al canal! Esto, bueno, ya hace como 6 meses veníamos trabajando en la Federación Argentina y conjuntamente con los cuerpos técnicos de los seleccionados nacionales y fundamentalmente con Velasco que marcó la punta a decir hay falencias a futuro mirando puestos realmente importantes de selección como es el caso del opuesto en varones y con Guillermo Orduna pasaba algo similar él veía una falencia a futuro en armadoras mujeres bueno, entonces ahí empieza a armarse este programa que va a tener una consecuencia de acompañar el desarrollo y el crecimiento de mayor cantidad de opuestos en varones y armadoras en mujeres pero un programa que lo vamos a ver en resultados reales a 2, 3, 4 años pero hay que trabajar ya y eso es lo que comienza en Santa Fe este sábado y han venido, ya han bajado inscripciones más de 200 entrenadores de aquí alrededor pero también hay entrenadores que vienen de Santiago del Estero muchos de Córdoba y de Entre Ríos pero la idea es trabajar por regiones así que, bueno, eso es lo que vamos a comenzar el sábado donde casualmente va a estar Guillermo Orduna y va a estar Julián Álvarez creo que hoy dos de los... tanto Guillermo, bueno, como responsable máximo del plantel mayor de la selección argentina y Julián como el asistente de Julio Velasco pero que ha cumplido un rol preponderante en esta última Liga Mundial y lo que tuvo que ver con la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 16 así que, dos tipos hoy referentes del borde argentino que son los dos que están muy comprometidos con este programa al que vamos a repetir en todo el país, en distintas regiones Recién me decías que hay buenos opuestos pero que no son del nivel de la selección ¿se pueden armar? ¿la idea es mejorar esos opuestos? ¿o la idea es encontrar opuestos que todavía no se hayan visto? Mirá, ahí... el puesto en el lugar como ocurre en todos los deportes los puestos específicos un arquero, un defensor en el fútbol en el rugby recién veía la nota de estos chicos o sea, hay puestos que son determinados por entrenadores el entrenador perfila las características de ese jugador y lo perfila para ese puesto o sea que desde las inferiores hay que estar trabajando y observando fundamentalmente cualidades específicas de determinados jugadores para que vayan a cumplir tal o cual rol opuesto dentro de la cancha de juego entonces, eso es lo que hay que hacer darle más herramientas y mejores herramientas o pulir las herramientas de los entrenadores para que tengan más elementos al momento de determinar la posición de un jugador en eso consiste específicamente esta clínica trabajar con los entrenadores que están con inferiores fundamentalmente no un jugador ya de mayores esto es pensar en chicos de 2000 en adelante categoría 2000 en adelante entonces, estamos pensando para llegar de aquí a un par de años con esas camadas de estos nuevos elegidos y trabajar a partir de allí con esos chicos o chicas en el caso de armadoras ese es el sentido y el programa que estamos lanzando este sábado y el opuesto es porque es una posición muy difícil yo creo que tal vez porque nos quedamos con la imagen de lo que fue Marcos Milikovic un abanderado de esa camada de selección argentina que marcó una época y realmente es muy difícil reemplazar lo que hizo Marcos en su mejor momento hoy Julio Velasco ha utilizado me parece que fueron 12 opuestos en lo que lleva el programa de año casi dos años que tiene el trabajo de Julio Velasco 12 o 13 opuestos y si vos decís ¿cuál es el opuesto hoy de la selección argentina? y no está claro ni él, es muy probable que lo tenga claro o sea, está trabajando con dos, tres alternativos en función de los partidos en función de en su momento la posición de Marcos era indiscutida entonces es un poco él quiere recrear eso tener opuestos de mucho peso y para eso hay que trabajar pero hay que trabajar en los mismos clubes no hay que esperar que sea un jugador de selección argentina vos tenés que trabajar con 30, 40 o 50 en el país para que después queden tres que los elegirá el entrenador que esté en ese momento en selección pero hay que generar el piso cuanto más base, más cantidad vos tenés en la base la posibilidad de elegir el mejor va a ser más efectivo y en cuanto a las damas pasa lo mismo y en damas pasa algo similar con el caso de armadoras hoy hay excelentes armadoras en selección argentina vos ves pero no hay en cantidad y en la calidad o en la cantidad que tenga esa calidad que contenga esa calidad como prefiere Guillermo Orduna entonces dice tengo que terminar eligiendo entre tres o cuatro yo quisiera tener doce quince para elegir y no puedo elegir entre doce o quince hoy tengo cuatro para elegir cuál va a ser la titular del próximo partido hoy vamos a un clasificatorio los primeros días de enero en Bariloche para clasificación para los juegos de Río 16 en damas y está muy complicada el armado del equipo es complicado tiene una tarea importante para hacer Guillermo y dice bueno hay que ampliar la base y él es uno de los más comprometidos hoy en este programa y no sé si va a estar dentro de cuatro años Orduna al frente de la selección pero él quiere trabajar para que el próximo que esté o él esté tener otro panorama otra cantidad volumen de calidad que el volumen sea mayor eso es lo que estamos buscando con este programa la clínica va a ser el sábado comienza el sábado todo el día tiene por la mañana una parte teórica y por la tarde un trabajo práctico donde los entrenadores van a tener muchas herramientas para poder trabajar y volver a sus clubes y aplicar y acá viene también la secuela que tiene todo esto más allá de pensar de pensar este programa como un futuro a futuro en la selección mayor acá es pensar en los clubes porque acá va a haber muchos clubes que se van a beneficiar donde se van a perfeccionar los jugadores va a haber puestos muy buenos a futuro en muchos clubes del país y armadoras muy buenas a futuro en el país en definitiva el primer beneficiario va a ser los clubes o sea que también esto tiene un doble sentido y el trabajo realmente se multiplica por mucho así que tenemos mucha fe mucha esperanza en que esto va a ser de aceptación y va a ser un trabajo realmente importante y así lo vemos en las inscripciones realmente se han inscrito muchísimos ya pasamos más de los 200 inscriptos para este sábado y todavía queda mañana así que el número va a ser importante como todos los trabajos que venimos haciendo parece Santa Fe es un polo de capacitación y desarrollo y aquí vienen porque bueno tratamos de ofrecer un buen producto y que tenga todos los elementos que hoy un trabajador del vole requiera ¿una o dos clínicas por año se hacen? una o dos clínicas por año hacemos y algunas las llevamos afuera porque hemos ido a Mar del Plata hemos hecho en Capital el año que viene es un año realmente de mucha expectativa vamos a tener un trabajo enorme es para duplicar esfuerzo el año que viene va a haber hasta un congreso mundial vamos a hacer en Buenos Aires ya está la fecha va a ser septiembre de 2016 el congreso mundial de la federación internacional se hace en Buenos Aires con 210 países confirmados para esa porque además va a ser asamblea de renovación de autoridades de todo el comité mundial así que eso es otro de los esfuerzos enormes que va a tener la federación argentina y para eso también estamos trabajando ¿ha sido un buen año este para el volei en Santa Fe? yo creo que ha sido de los últimos uno de los mejores y vos cuando mirás y hablas de cómo lo cuantificás o cómo lo evaluás en primera instancia se evalúa por resultados campeonatos de selecciones provinciales en sub-14 los dos campeones aquí en Santa Fe el campeonato argentino de selecciones de sub-16 las copas argentinas como clubes de San Carlos que hace sub-14 y sub-16 en dama campeonato argentino la presencia de clubes en liga argentina Villadora en A1 San Jerónimo con el equipo que va a tener este año en caballeros para jugar a 2 va a tener para hacer un yo creo que tiene que estar ahí entre los en la semi así que yo creo que los alrededores de la ciudad de Santa Fe y o mirando la provincia la proyección y nivel ha sido muy bueno y de excelentes resultados la presencia de jugadores santafesinos en selecciones argentinas fue enorme los seleccionados provinciales superaron el 50% de los integrantes con chicos de aquí de la asociación santafesina así que realmente yo te digo que son muchas muchas las los datos y los números que nos dicen que fue un muy buen año un muy buen año que está terminando los torneos locales en fecha y en término como está la programación con otra fiesta de cierre que me la imagino similar al año pasado a mucho color y música porque esa es un poco la idea es decir después de todo un año hay que terminarlo con festejo y todos los clubes se suman a ese festejo así que ganadores y perdedores porque en el momento de festejar y premiación no hay ganadores y perdedores y eso se ha cambiado en los últimos años aquí en Santa Fe hoy están todos empujando para un mismo lado y buscando lo mejor para el volei y el desarrollo así que estamos estamos muy bien muy contentos y agradecer a todos los que trabajan porque desde los dirigentes entrenadores de los clubes se suman a esta propuesta de trabajo de puerta abierta donde todos pueden participar y todos pueden traer ideas para seguir creciendo Fabián muchas gracias por haber venido ojalá que tengan el éxito por lo que contás en cuanto a las inscripciones van a tener seguramente este fin de semana con la clínica quedan invitados para presenciar van a estar dos exponentes enormes como es Guillermo Orduna y Julián Álvarez para que puedan también encontrarse con ellos y contar la experiencia de lo que están haciendo ellos con los seleccionados argentinos así que bienvenidos van a ser gracias Fabián muchas gracias a vos vamos a la pausa la última pausa de este programa nos queda muy poquito pero tenemos que hablar de tenis en el próximo bloque Jerárquicos Salud nos lleva a esta nueva pausa Jerárquicos Servicios de Salud a nivel nacional 0800 555 4844 o www.jerárquicos.com para buscar toda la información que tenga que ver con Jerárquicos Salud breve pausa enseguida venimos